Fue las felicitaciones especiales a nombre de, quien lleva el nombre de esta cabalgata, Otoniel Luis Castelo y de Carlos López Mendímini, que cumple 50 años, Carlos. Esta cabalgata se hizo enorme, son mis amigos que me la están brindando, yo estoy muy agradecido de ellos y de todos los que vienen a acompañarme, de mi familia, mis hijos, mi esposa, que me apoyaron mucho, todos estos días, para hacer todo esto, y a todos mis amigos. Pues se está rescatando estas tradiciones, sabemos que aquí en estas tradiciones se conviven familias, amigos, ya se había perdido esto, aparte de que es de esparcimiento, unifica a la familia y a los amigos, y que bueno que estemos aquí en su rancho, donde es usted un excelente anfitrión. Muchas gracias a todos los que nos ven, y aquí los esperamos el próximo año, si Dios quiere. Antes de darle muchas gracias a Dios, por hacernos llegar a estos 50 años de vida, con mucha fortaleza, gracias a Dios, y es un orgullo para aquí estar con el señor Otoniel, que también es parte de la tradición cabalgata de ahora este año, llevó el nombre de don Otoniel y el mío, les agradecemos en nombre de los dos, por este presente que nos están dando. Es una cabalgata más, tengo la satisfacción de decirles que vengo de Durango, tierra de mi general Francisco Villa, de Chihuahua también, y soy fundador de esta gran cabalgata, invitado por el señor Martín López, el gerente general de calza, y un gusto, una satisfacción estar aquí, y fui procursor, junto con el señor Martín López Mendibis, de poner el busto de Rojo Fierro, hacerle justicia ahí en Charaiva. Así es, agradecemos de antemano las atenciones que hemos recibido, año con año, en esta cabalgata, entre amigos, de familia, de respeto, rescatando los valores a través del uso del caballo, y una felicitación a nuestro padrino de honor, que preside el Club de Cabalgateros Unidos, el Gido 20 de noviembre. Muchísimas gracias, y estamos con nuestro padrino, el señor Martín López. Me da mucho gusto estar este día, celebrando aquí, sus 50 años de mi hermano, en esta cabalgata tan bonita, entre amigos, haciendo amigos, ¿verdad? Y, pues, acompañarlo aquí a mi hermano, a Don Daniel Ruiz, que nos hace el favor de recibirnos aquí en su casa. La verdad, nos sentimos muy a gusto, es un ambiente familiar, muy bonito, entre amigos, y, bueno, la verdad que se disfruta mucho. Además, quiero invitarlos a cooperar con la Cruz Roja. Estamos rifando un semental, 100 pesos el número, para que, pues, nos ayuden ahí, cooperemos todos. Nadie es tan pobre que no pueda cooperar, ni tan rico que no la pueda necesitar. Así que, 100 pesos, ni más rico, ni más pobre, a cooperar. Vamos a aprovechar para develar el gusto de General Felipe Bachomo, en la plazuela de Muchicahui, en donde, a solicitud, pues, de las comunidades indígenas, estamos ahí, este, donando ese gusto, y, bueno, los invitamos a la plazuela, a donar este Muchicahui, para develar ese gusto. Muy bien. Honora a quien nos merece. Muchas gracias. Una foto, por favor. Sí. Muchicahui. Bienvenidos a esta novena cabalgata. La verdad que nos da mucho gusto celebrar este beso, y sobre todo, el consenso de todos los participantes, y se acordó poner el nombre de don Otoniel Ruiz Gastelum. Honor a quien honor merece. Muchas felicidades, don Otoniel. Quiero también, este, felicitar a mi hermano, Carlos López, por sus 50 años, quien también lleva el nombre de esta cabalgata. Muchas felicidades, hermano. Disfrutemos esta fiesta, pues, esta fiesta es para todos, hay que disfrutarla. Por otra parte, los invitamos también, como una primer parada, en la plazuela de Muchicahui, en donde vamos a revelar el gusto del general Felipe Bachomo, a su instituto de las comunidades indígenas, nos pidieron que apoyáramos con el gusto. Además, quiero agradecer a Narciso por hacer el esfuerzo, hacer el esfuerzo año con año, y acompañarnos en estas cabalgatas. Pues, desearles a todos que disfruten, hay que cuidarnos. Gracias. Morada encourage doña, a su instituto de las comunidades indígenas, más acción también, como una de las comunidades indígenas. De Some Of Us, deben ser debates y differentiivities de las comunidades indígenas, ワal gotten más apelados en esta época de Dur� relativamente blindidad. ¡Gracias! 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 pedirles que esta cabalgata es una cabalgata con causa en donde estamos apoyando a la Cruz Roja nadie somos tan pobres que no podamos apoyar ni tan ricos que no la podamos necesitar por favor apoyemos a la Cruz Roja y damos a todos a que sigan participando en esta cabalgata la rifa del Torete va a ser a las 5 de la tarde ahí en el rancho en el 5 de mayo los esperamos para convivir por la tarde y bueno pues que disfruten esta cabalgata muchas gracias muy buenas tardes a todos sean todos ustedes bienvenidos a Grupo Calza la verdad nos da mucho gusto recibirlos en esta su casa invitarlos a que disfruten esta tarde a que disfruten esa rica barbacoa patrocinada por Guillo López en honor a Don Antonio Ruiz un amigo que siempre ha estado con nosotros conviviendo en estas cabalgatas excelente amigo que nos recibe en su casa con mucho gusto y nos atiende muchísimas gracias por su hospitalidad y bueno también en honor a mi hermano Carlos López por sus 50 años 50 años de vida que Dios los siga bendiciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!